¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Una! ¡Otra vez, otra vez! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti ¡Yanil! ¡Despierta! ¡Ya ni respierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día noció ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Bravo! 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 Mami, ¿es de crema? Sí, mi amor. No, no, es crema. ¿Cómo se llama? Vamos a ponerlo aquí. Bueno. Vamos a amarrarle los ojos. ¿Ok? Sí. Vamos a amarrarle los ojos porque les traigo una sorpresa. Ajá. Papi, traigo una sorpresa grande. Papi, ¿no fue ya, Dani? Vamos a una sorpresa grande. Sí. A ver. No puedes ver, ¿ok? No te lo quites, ¿eh? No te lo quites, ¿ok? Así. Ven, dale para acá. ¡Yay! Muy bien. No se muevan, ¿ok? Ahora Arlet, falta Arlet. Ahora Arlet. Ahora Arlet. ¡Dadí! No, no, no. Voy a irme a tenerlo. No se lo quiten, ¿ok? A ver, Arlet. Espera, Jackson. No, espera, Jackson. Espera. No se muevan aquí. Ven para acá. Eso, aquí. ¿Listo? Espérate aquí. No te lo quites, mami, ¿ok? Espera. No se lo quites. Espérense. Ahí viene la sorpresa. Ahí viene la sorpresa. Espera. Esperen, esperen. Que no se lo quiten, no se lo vayan a quitar, madre. Ahí agárraba. Quédense aquí, quédense aquí. A ver, Arlet, tú aquí. Ahí, mi amor. No te muevas, ¿sale? Aquí tú, Yanny. Aquí. Aquí, eso. Arlet, tú aquí, mi amor. Aquí, agárrate aquí. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Listos? A ver. Una. Espera, espera, espera. Espera. ¡Mamá! ¡Tres! Quítate con las manos a los ojos. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te gusta Yanis? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah, qué bonita! ¡Yay! Papi te ha llevado el parque ¡Papi! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Ah, ¿te gustó la bicicleta? ¡Mamá! 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 ¡Y Axel, te gustó la bicicleta! ¡You! Papi se va a llevar al parque para que jueguen juntos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Mira qué bonita bicicleta! ¡Mamá! ¡Mamita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!